Muy buenas amigos, aquí seguimos con Seawall Batalla de Farsalia La última batalla del acto 2 Seguro, cabezo madura Cabezo madura si cuesta más, así que Let's go Vámonos Que guapo tú A ver, a ver, a ver, a ver Ojo Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esto que es campo abierto, en plan locura Vale, campo abierto En plan locura, ¿no? ¡Oh! No te creo nada ¡Dios! ¡Qué pelotazo ha caído ese! Y sigue vivo, y una pieza Vale Vale, eh, o sea que aquí va a ser Muy importante... ¿En serio? ¿Ya empezamos? Venga, aguantar, aguantar, aguantar Aguantar, siguiente pelotazo, se viene Míralo, míralo como lo veía ¡Qué perros tú! Vale, tenemos bandera, tenemos bandera Vale, eh... Escúchame Ahí son dos gatos ¡No! Pero bueno Y aquí nos hemos quedado dos gatos, ¿no? ¡Levántense! ¡Levantados, muchachos! ¡No es hora de dormir! Vamos a la batalla, vamos a la batalla Aquí aguantar Lo que podamos ¡No! Pero bueno Pero bueno Es que te cae cada pelotazo Que flipas La pregunta es ¿Aquí ¿Qué vale más? ¿Poner defensas en el castillo? ¿O? ¡No! Me he despistado ¡Levantaros, muchachos! ¡Que vienen! ¡Levantaros! ¡No me dejéis solo! Y abandonado Solo y abandonado Un buen pelotazo a ellos Creo que vendría bien, ¿no? ¡Pero a mí no! ¡A ellos! ¡A ellos! Ya estaríamos ¿Qué, qué? ¿Cubriendo? ¿Campeando? ¿Campeando? ¿Eh? Cuidado ¡Buonísima! ¡No! ¡Venga, uno para uno Sin camiseta! Uno más arriba Me va a caer un balazo en breves Justo ¡Ja, ja, 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 ja! Y me han quitado la del fondo Es que así no se puede Vamos a ver Vale, vale Con calma Lo veo Lo veo Veo la estrategia Veo la estrategia Gente Tengo en la cabeza La estrategia Ok, ok Vale, en primer lugar Vale Cinco defensores El resto conmigo Aquí rápidamente Eh... Rápidamente Rápidamente Vamos a coger una banderita Anda Venir conmigo Vamos a coger una banderita El morado Que se ha trincado Pero me lo estáis diciendo ¿En serio? Pero ¿Pero que me disparan A mí todas? ¿Por qué? ¿Por ser rojos? ¿O qué? El color rojo Llama la atención Míralo Aguantar Aguantar aquí Aguantar aquí Como champions Venga, sí Vuelta sin círculo La estrategia de los círculos Con la estrategia Mira, mira, mira La estrategia de los círculos Cómo funciona Esa es, esa es Venga Vamos Esa es Vale Y ahí nos están atacando Y nosotros deberíamos De empezar A atacar A eso no Que... ¿Eh? ¿No se cierran las puertas? ¿Qué? ¿Jornada de puertas abiertas? Vale O sea que es importante poner... Vale Eh... Pocas unidades... Vale Han caído aquí Venga Perfecto Pues vamos a hacer una cosa Al ataque Vale Vamos a ir al ataque Mira Vamos a aprovechar Que ellos Claro Es que Tener dos banderas Está muy bien Vale Esos tienes defensores Defensores Y aquellos De la izquierda No tienen... Uy Los chaval Es que no te puedes Despistar Ni un segundo Mira 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 todos los que atacan Tú Mira todos los que atacan Qué locura Mira todos los que atacan Tú Bolazo Mira cómo viene el bolazo Para acá Vale Pues ¿Qué hacemos ahora? ¿En serio? Ah 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 Claro O sea Es que Vamos a ver Es que va a ser muy complicado O sea Si nos estamos quitando banderas Todo el rato Va a ser muy complicado Vale Pues vamos a sacar Al del estandarte Rápido Capturar banderas Rápido Y yo que sé O oro No lo tengo claro No lo tengo claro Pero Vamos a ir empezando A atacar Lo que pasa es que Claro A ver Podemos ir empezando A atacar Por atrás no hay entrada Ya nos van a atacar ellos Vale Se van Se van Perfecto A ver Somos poquitos Vienen Se van Se van Somos poquitos Nos van a No me puedo creer Que hayamos Las dos Es que atacan rápido Ya ves Se han muerto Al ataque Al ataque A ver lo que dura No 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 Mira que todavía tengo Un lanzo en el pelo Todo trincado Vale A ver Queda alguien vivo ¿Qué haces? Anda Oh ¿Pero cómo puede un pelotazo Saliendo de base? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En serio? ¿Alguien me lo puede explicar El pelotazo que me acaban de dar? Vale Vale Es que es imposible ¿Cómo hacemos esto? A ver Le quitamos la bandera Una vez que le quitemos la bandera Se viene pelotazo Viene ahí esquivado Vale Y ahora Y ahora Atacar Venga Haciendo S Gente Haciendo S Eso es Haciendo S Cambiamos a la espada Y atacamos Venga Ahora Escudos todos Y atacar Venga Vamos Yo estoy a A un golpe Pero bueno Cubrirme Cubrirme Ahí Venga Bien 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 Ya he muerto Vale Bien Bien Bueno Pero Pero está bien Vamos a ver En primer lugar Reaparición rápida Vale Ok Vale Tenemos una bandera Todas son 60 ¿No? 60 las de fuera 90 las de dentro Ok 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 Sacamos soldados Vale Esa la mantenemos ahí Con lo cual ¿Eso era un soldado mío? Esos son soldados míos ¿Y todavía estaban dentro? Que grandes Venga Círculos Gente Círculos Que no van a llover ahora Bombitas Venga Círculos 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 Esa nos da Pobrecillo Y acababa de salir Ay Dios mío Que vida tan cruel esta ¿Y este? Venga Cuidado Cuidado Uy Venga Vamos Es que yo desde aquí No puedo enviaros ¿No? Que dice No hay enemigos Vamos Vamos a aguantar aquí Una defensa De bandera Madre mía No puedes No puedes contratar a gente en la bandera Ah Vale 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 ¿Qué hacéis? Toma hombre Por mirón Mira Me va a caer un bolazo Y os va a llevar a todos vosotros por delante Eh Eh Mira 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 Anda Pringados La del bolazo Ese no lo sabéis Eh ¿Cómo ¿Cómo frenáis eso tú? Toma Pringados Que si es uno Pringados Sí Corred ahora Corred Es que echando uno solo es más fácil Vale Bien 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 A ver El del estandarte Lo sacamos ya El del estandarte no va a dar mucha vidilla Vale O sea que no se puede contratar a nadie En las banderas Pues Ojo Digo ¿Quién es ese? Digo El del estandarte Cuidado 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 Que te estrenan Tú Que te estrenan Vale Esa es buena Nosotros le damos o algo Nah Nosotros somos malardos Vamos a ello Además es que Es que no me preocupan Como han caído tú los marrones Vale Estamos todos muy a la par El morado pone OPM Por 1,5 Lo que no sé que significará eso Vale Hemos esquivado dos bolazos Tenemos margen ahora En cuanto caiga los siguientes bolazos De hecho Lo vamos a coger la estante ¿No? Venga Vale Vale Me esquivamos bien Al ataque Venga Vamos Al ataque Al ataque Al ataque Venga Aquí escudos Ahí Pero pegamos Vamos 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 De una Esa es un buen ataque Aguantar No, no Que no me maten Que no me maten Vale Puertas dentro Venga Venga Conmigo Conmigo Atacar Yo me encargo De Vamos Vamos Le bajamos la bandera No le bajamos No le bajamos la bandera Pero le hemos intentado Gente Vale, vale, vale Pero Ojo Pero como le va a ir por la catapulta Aquí al lado Desde cuando Vale 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 Pues ya estaría Escucha Les hemos abierto Cuidado Ahí que les hemos abierto Venga Vamos Más gente Necesito más gente Tenemos dos banderas Vamos a proteger esta Si Porque tenemos que proteger A alguna de las dos Cuidado Aquí Vaya Cuidado Como venía eso a por mi Vale Te la llevas Te la llevas Te la llevas Os la lleváis todos Nos la llevamos todos Reparto de bolazos Por doquier Atacar Atacar Si, si Os habéis llevado un buen bolazo Tranquilos Venga Conmigo ahora Con calma Eso es No Pero y ese de donde Vienes tú Del otro castillo Aguantamos Aguantamos Chavales Que necesitamos la pasta Que hemos hecho un buen gasto Aguantamos Vale Nuestra defensa es buena Aguanta Aguanta Vale Tenemos bandera No vamos No vamos Que nos la quiten Que nos la quiten Que tenemos que defender Que han visto que somos peligrosos Y vienen a por nosotros Esa es Esa es Si nos miran a nosotros Toma No Pero ese bolazo Tío De verdad Pero donde Estás tu bolazo No pasa nada Tenemos 172 De hecho no tengo Ni ampliación De A ver Con 250 Tengo esto Con esto Me van a dar Más oro Aguantamos O hacemos un ataque Vamos a aguantar Con esto Vamos a recuperar Esta bandera Por favor Atacaros del fondo Gracias Vale Los morados Tienen tres Porque tendrán A los dos del fondo Por eso van los marrones Para allá Venga Vale Esquivamos ahí bien Perfecto Buenísima Pero vamos a ver Que tiene esa gente ahí enfrente Que te están quitando las banderas Venga vamos 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 Apuntamos Eso es Eso es Vale 250 Pillamos esto Oro por minuto Un 40% más Vale 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 Ahí estamos Ahí estamos Buen bolazo Esquivamos este Y ahora van a venir a atacar Aquí ¿No? Vale Si ahí les cayese Un buen bolazo Esa es la buena Dulce Es que no hay nada Como pedirlo Nos esquivamos Uy Casi os cae otro golazo Eh Y venimos a recuperar esto Venimos a recuperar esto Porque no van a quitarla del fondo Es que esto es un toma y daca Toma y daca Toma y daca Pero claro Nece ¿Han caído los dos? Volga mi chaval Necesitas Esto Para poder avanzar Con el dinero Vale Los morados Siguen teniendo tres ¿Por qué no ataques a los morados? Es que es una cosa que no entiendo Los azules Parecen los más débiles Vamos a reclutar a gente 130 Madre mía El no perder gente Con los bolazos O el perder la mínima gente Con los bolazos Es un triunfo Mira Bolazo que te crió Por favor Bolazos allí al fondo Gracias Te falta oro Ahora que nos falta oro Venga Estamos todos Venga Vamos Vale Los morados Acaban de recibir daño O sea Los morados No Los marrones Perdón A ver Que se vienen Bolazos Atentos Vale Uno por allí Otro por aquí Vale Quitamos esta Ya que nos han quitado la otra Recuperamos Que siempre tengamos mínimo Dos banderas Los marrones Se acaban de atacar Allí Con lo cual Están saliendo en base Y se repliegan Y vienen a por nosotros Vale A ver Si la jugamos Medio inteligente A ver Medio inteligente Significa Bolazos a los marrones Eso es Y ahora Atacar Vale 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 Cuidado ahora Venid para acá Eso es Y ahora Significa Atacar Venga Vamos 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 Tengo Daño a esto Venga No Venga Pero como se han sacado Esa bola Por la puerta Por la puerta Y la han dejado solo al jefe Venga Aquí hay que hacer un poco de daño Nada más Venga Ahí Ahí Como le pille El truquillo A esto Toma Ahí Por si se vuelve a levantar Toma Le da dos Vale Vale Mucho gasto Y me voy No sacas a por mí Que te la llevas Toma Por saltarín Se acabó Vámonos Esa es Vale Y hemos recuperado bastante oro Eh Eh Daño a puertas A balinas Vale De momento Sácame a mí Vale Vale Quito la bandera Ya no la tienen Perfecto Vueltas en círculo Muy buena bola Venga Lo tenemos Esquivamos Por los pelos Y la del fondo ¿Y la del fondo nos viene o no? No nos viene la del fondo Vale Ahora solo tienen uno y uno No han repuesto a todos Que perro Que puntería tiene Oh Que bolazo Conmigo 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 Bueno no Ataca Ataca Y esto no se puede romper ¿Tú? Es que A ver como A ver como lanzas aquí la bola Ataca Ataca Es que va a lanzar la bola aquí Ya verás Venga Es nuestra oportunidad Va No para ir de poveros Venga aquí Ahora 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 Corre 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 Ya no es suyo Ya no pueden llamar a nadie Esa es Esa es Esa es Vamos Castillo para nosotros Cuidado con la bola No sé a que salga Buenísima Ahora Defensas Cuatro Cinco defensas Vale Y Para reparar más rápido El muro Vale 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 Bueno pues ya tenemos Dos Ahora los azules O los morados ¿Quién tiene más puntuación? Los morados Pues vamos a ir quitándoles Banderas a los morados Venga 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 Además con un grupo pequeño De élite Es que los morados Son muchísimos Mirad Los morados Son muchísimos Vale vamos bien Vamos muy bien Mira mira cuántos Tienen de defensa Los morados Tú Nada nada Controlamos Controlamos Mira mira cómo caen Los morados al fondo Que locura Pero si es que son como hormigas Tú Ahora lo bueno Es que nos tenemos que preocupar De dos Nada más Dos bolazos Bien Ahí esquivamos bien Esquivamos bien Vale Darle bolazos ahí al fondo Vale vamos a sacar gente Ahora que tenemos Dos treinta y cinco Dos cuarenta Os sacamos Límite de unidades Vale 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 Y vamos a quitarla de allí Vale vienen aquí Muy bien Bolazos para ellos Vale Les atraemos aquí al medio Eso es Que vengan aquí en medio ¿Por qué? Porque aquí en medio No tienen la bandera No nos la quitan Seguimos ganando pasta Y le van cayendo bolazos Bueno 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 Y encima le voy mermando Esa es Esa es No Pero no te pongas en medio Tú Ese me lo he cargado yo Vamos ahí Esa es buena Venga esa es Esa es Calma 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 que los bolazos Que los bolazos Sagan de las suyas Eso es Venga ahora atacamos Y yo flanqueo por aquí Uno menos Vale 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 Bolazos por doquier Cuidado Vale Buena Buenísima Eh Mira como corre ahora Vale Tenemos mucho pasta Eh Sacamos esto Mira Que cuando tengamos el estandarte Nos den Menos daño Se reduce el daño Y ahora van a una pelea épica Contra aquellos A ver Debería de atacar yo A los azules Pero es que Hay que mermar a los morados Venga Todos conmigo Todos conmigo Esa es Esa es Vale los castillos No los van a atacar Con lo cual no tengo problema Y el tema es que Los morados Tienen muchísimo No sé si me va a salir Más rentable Atacar al azul Vale Estamos todos juntos Ya en grupo Vale Mira Mira claro Es que quitan la bandera Y se repliegan Quitan la bandera Y se repliegan Vaya Y si nosotros te quitamos Esta bandera Uff que buena Que buen bolazo De esa daña Ahí en la puerta Vale Vamos a quitarle la bandera No vienen los otros No vienen los otros No si si vienen Vale pues si vienen Primero que dejen de pillar Ahí Y ahora nos alejamos aquí Vale Vale Bien 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 Han sido peor para ellos Buenísima Nos abrimos un poco Giramos ahora Se viene Bolazo Vale 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 Otro Bolazo Es que hay que tener Cuidado con los Bolazos eh Bueno 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 Inteligencia Inteligencia Gente hay que jugar Con inteligencia Y ahora cuidado Que se vienen Bolazos Bolazo Bolazo para ti Bolazo para mi Buenísima Buenísima Mira que enfrentamiento Más bueno Ahora que queréis Atacar dos Atacar dos Vale Conmigo 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 Esquivamos Bolazos Uff se nos ha rozado Eh Darle a ese Conmigo 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 Vale Atacan allí Hora de atacar su base Que los Bolazos se encarguen De ellos Venga 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 Darles Vamos Venga Uno que le he dado Me libro del Bolazo No se ni como Uff Cuidado No 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 Aquí ha sido Más complicado eh Mira como es de Estandarte Como va todo loco ahí Vale Tenemos muchísimo oro Eh Una de jabalinas Daño a las puertas Y aguantamos Vale Vamos por 27 Por puntuación Vamos los primeros Así que vamos a recuperar Esto de aquí El primer ataque No les ha hecho mucho daño Pero vamos a por un segundo ¿No? Vale Vuelta 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 En círculo Ahí 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 Es que al azul Yo creo Cuidado ahí Vale Me acaban de salir Buen Un bolazo Esquivamos nosotros Buenísima Es que mirad Todos los defensores Que tienen eh A ver Yo les he conseguido Quitar un defensor Pero es que claro Mirad 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 Todos los que tienen Ahí arriba A ver Ya estos tengo que darle Porque si Aunque sea sin querer ¿No? Mira ese que está ahí A ver Apunta bien Una Dos Si le vuelvo a dar Un poquito más abajo Cuidado Que te ha pillado ese ¿Han entrado o no? Han entrado Han entrado Ojo A ver Vale 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 Bueno pero ya hemos entrado Y vuelvo a tener A todo el ejército Y ya hemos entrado ¿En serio? Que estoy en base Pero por favor Y ya tenemos Para vida Vale Vamos 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 Venga Como lo polo Venga vamos 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 Ojo Que le da uno mío Tengo que tener mucho cuidado Con mis lanzas He pegado uno Miento a la cara Tú Vale Escaramuza Mira 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 La escaramuza Y vienen otros No saben todavía Lo que se le viene Vale Buen fuego cruzado De bolas Cancelamos Vale 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 Cancelamos Buen bolazo Ahora sí Pero dar a alguien Que no había nadie Están todos ahí tumbados Que estén Sí, sí Dejales que estén juntos ahí Verás que bolazo vais a llevar Y en cuanto caiga el bolazo Pero no les habéis dado Perros Vaya hombre Están darte Más daño Venga Vamos 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 Quiero gente Quiero gente Quiero gente Vamos Vamos Venga Que se pensaba Que se pensaba Que podías darle así Por la espalda Pilla por la orilla Este ataque es bueno Mira Esto les tenemos ya Toma No Atacar 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 Estos son los azules Antes estamos con los morados Madre mía De la muerte ¿Dónde vas? Para tu casa Toma Ya sí llega más rápido Tranquilo Cuidado Pues aún no ha pillado Venga Que esta es nuestra Que esta es nuestra Vale Calma 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 Escudos Buenísima Buenísima Tienen otra Otra lanzada Creo A ver A ver a quien le cae el bolazo Antes Moveos 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 Ahora Hay Han caído tres Toma Toma Eh El último bolazo Donde ha venido Ahora hemos seguido perdiendo nosotros Eh Con los bolazos Toma Si si Toca Toca el cuerno La trompeta Lo que quieras Pero esto Nah Es muy bajo Así me Toma Vámonos Venga a ver A tope ¿No? Venga 32 minutos Vamos a los 35 Seguimos en primera posición Venid conmigo Es que A ver Superarles a todos Es complicado Es complicado Hay que ser ya muy pro Para esto Gente Una batalla de bolazos Hemos conquistado un fuerte Nos estamos enfrentando A los muertos ¿Qué hace? Ese Venga Vamos a trincar esto Nos vamos a asegurar Los puntos Quedan 3 minutitos Vale Y atacamos como monos Venga chavales Vale No hay puntos No hay tal Vale Vamos 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 Aquí Escudo Vaya hombre Pongo los escudos Y me pegan a mi Bolazo que te crió No sé de dónde ha servido Ese bolazo Eh no no Corred No He muerto Vaya por dios Iba a quitarle la bandera Pero ya Ya la he palmado Vale Escucha Los azules Tienen muchas banderas Los azules Vamos a reducirles Que como estamos atacando Los morados Los azules Están aprovechando No podemos permitírselo Vamos a explicarle a los azules Como se hace esto Que nos quite la bandera de allí No pasa nada El tema es quitar a los azules Para que no ganen tantos puntos Vale Cuidado con los bolazos Desde el quinto pino Muy bien Eso es Vale Ellos han quitado la de allí Están pegándose con los azules Los morados Nos atacan a nosotros Nos llevamos esto por aquí Cuidado con la que nos va a caer ahora Al ataque Ah si esto es nuestro Casi me he atacado a mi mismo Venga Siguiente bandera Como vuelan por los aires Loco Vale Bien esquivado Quitamos esto a los azules Aseguramos puntos gente Aseguramos puntos Vienen a atacarnos Pero saben que no pueden hacer nada Con nosotros De hecho mira Se van a juntar con esos Es que ellos tienen varios ejércitos Nosotros solo tenemos uno Cuidado con los boloncios Vale Ellos van allí A coger esa bandera Y nosotros vamos a atacar Se va a acabar el tiempo Atacando gente Venga Vamos 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 Aguantamos Aguantamos Vamos a pegar la puerta Eso es Venga vamos 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 Cuidado Esta era mía También Esa era mía También ya Si los azules Ataco antes Bueno 35 minutos después Tenemos la victoria Asegurada por puntuación Como siempre 6000 puntos 5000 4000 2000 Nada que hacer los demás A la larga Me los cargo Me los cepillo Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chau